¡Vamos a ver si se escuchan estas palmitas arriba! Me dicen que estoy distinta, que se me nota la primavera Que tengo un brillo en los ojos y que estoy plena de cosas buenas Lo mío no es un secreto, lo sabe todo el que quiera Estoy enamoradita, enamorada de veras La vida te da sorpresas y a veces llega lo que no esperas El hombre con quien soñabas, mágicamente llama a tu puerta Y mirándote a los ojos, te dice cuanto te quieres Y entonces la vida cambia, todo son flores y bienes Estoy enamoradita, de los pies a la cabeza Siento hormigas en el cuerpo y un calor que ya me quema Y que vengan los bomberos y que apaguen este incendio Este amor me está quemando, me está quemando por dentro La vida te da sorpresas y a veces llega lo que no esperas El hombre con quien soñabas, mágicamente llama a tu puerta Y mirándote a los ojos, te dice cuanto te quieres Y entonces la vida cambia, todo son flores y bienes Estoy enamoradita, de los pies a la cabeza Siento hormigas en el cuerpo y un calor que ya me quema Y que vengan los bomberos y que apaguen este incendio Este amor me está quemando, me está quemando por dentro Estoy enamoradita, de los pies a la cabeza Siento hormigas en el cuerpo y un calor que ya me quema Y que vengan los bomberos y que apaguen este incendio Este amor me está quemando, me está quemando por dentro Y que vengan los bomberos y que apaguen este incendio